Volando una palomita va la copa de un ciruelo Mi hermana llevando el agua Mi abuela hilando en silencio Y la vida alrededor floreciendo, floreciendo Mi hermano apilando leña, mi padre regando el huerto El abuelo haciendo lumbre, mi madre orando en secreto Y la vida alrededor floreciendo, floreciendo Y el arrucho cristalino, hondo como el universo Y mariposas al aire, flores pegadas al viento Y el canto de algún gorrión con el sol amaneciendo Y la vida alrededor floreciendo, floreciendo Mi perro rodando cardos desde lo alto del cerro Vagueanos por el camino, cantando y responde Y el eco tanta vida alrededor floreciendo, floreciendo Y la vida alrededor floreciendo Y la vida alrededor floreciendo, floreciendo Y el arrucho cristalino, hondo como el universo Y el mariposas al aire, floreciendo, floreciendo Y el mariposas al aire, flores pegadas al viento Floreciendo, floreciendo